MADRE, ES TARDE La CIA ya en su alcoba ¿Acaso no puede conciliar el sueño? No, no puedo, Adolfo No puedo Confío no sea por el dispendio en las mejoras de seguridad de la mina que ha prometido sufragar Madre, se lo ruego, no puede echarse atrás ahora Es imprescindible que los mineros se sientan respaldados Que vean alguna mejora O de lo contrario volverán a ir a la huelga Eso es lo que quieren, más disturbios Lo que quiero es que cierres la boca, Adolfo Lo que me pasa no tiene nada que ver con la mina Entonces, ¿con qué? ¿Qué es lo que le inquieta? Por mucho que intentes engañarme Ya he sabido lo que te traes entre manos No sé de qué me habla, madre Figúrate la sorpresa cuando he encontrado este libro en mi despacho Y entre sus páginas esta carta Escrita por una de las hijas de don Ignacio Solozábal Dirigida a su adorado Adolfo 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 CC por Antarctica Films Argentina